Yo quería ser tu 50 Pero me quedé cortito y no llegué ni al 10 Si ahora no me das la cuenta Para que volvamos juntos otra vez Yo quería ser tu 50 Pero estuve distraído y no llegué ni al 10 Si es que me pasé de vuelta Y ahora como un idiota estoy a tu pie Sé que te fuiste y que yo no estuve a la altura Y tus labios necesitaban otra aventura Es que no te supe cuidar de toda mi locura Y ahora me estás haciendo pagar factura Y voy, voy, voy por la cuarta botella de rom Por olvidarme de que soy, soy, soy El culpable de mi perdición Yo quería ser tu 50 Pero me quedé cortito y no llegué ni al 10 Si ahora no me das la cuenta Para que volvamos juntos otra vez Yo quería ser tu 50 Pero estuve distraído y no llegué ni al 10 Si es que me pasé de vuelta Y ahora como un idiota estoy a tu pie Qué manero, hoy el vino te lo sirvo yo Dijo que me amaba pero me chamuyó No fuiste un media naranja pero me exprimió Fuimos todo eso que no se dio Llorando solo, caminando por la calle Escuchando bandidos mientras trato de olvidarte De todo lo malo que a mi mente le causaste Aprendí que el amor es un desastre Me saliste mala y cara Bebé yo no sé cómo es que te dio la cara Me saliste mala y cara Me disparaste al coro y yo sin antibalas Ey Yo quería ser tu 50 Pero me quedé cortito y no llegué ni al 10 Y ahora no me das la cuenta Para que volvamos juntos otra vez Yo quería ser tu 50 Ey Pero estuve distraído y no llegué ni al 10 El día que me pasé de vuelta Y ahora como un idiota estoy a tu pie Es manero Ey A fan I got big one Dice No te le paso mami Yeah 51 Yeah No te le paso mami 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 ¡Gracias!